Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Beast Inside, chicos. The Beast Inside, vamos a seguir disfrutando de esta historia aterradora, este thriller de terror donde hay un asesino de por medio y cosas muy extrañas que incumben a dos personas, supuestamente, por lo que he entendido, de la misma familia, ¿no? Solo que ciento y pico años atrás, o por ahí, más o menos, más o menos, chicos. Ya sabéis que podéis darle un fuerte like, que Maloni se pone muy contento, y vamos a continuar con la aventura, no os voy a enredar más, vamos a darle caña, os podéis suscribir, le podéis dar a la campanita y uniros a los miembros del canal, dándole a unirse, chicos, ¿tenéis gratificaciones? ¡Continuamos! Capítulo número 6 El juez ha intentado estrangularme, y lo habría conseguido, de no ser por el hombre de sombrero y la máscara, ha matado al juez Norton delante de mis narices, le ha cortado la garganta, parece que intentaba salvarme, ¿pero por qué? ¿Y ahí estamos? ¿Es uno de los huéspedes? No lo sé, voy a buscar ayuda, se va a desangrar. Presiona la herida, el conserje está arriba, habitación 207. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Despacio, no intentes levantarte, por el amor de Dios, que nadie vuelva a hablarme de ir a la montaña. Normal. Aquí está, se parece a nuestro amigo desaparecido, el detective nos mostró... ¿Detective? ¿Se refiere a Walter Gilman? Ese petimetre, santa madre de Dios, tengo que mandarle un telegrama al Sherry. No, este hombre necesita... He visto heridas así, solo le quedan unos minutos, lo siento, hijo. ¿Y estamos viendo fantasmas o qué? El diario ha sido actualizado, estas voces hay demasiadas, espera. Creo que ya he escuchado antes esta conversación. Me estaré volviendo loco, está volviendo a pasar, está volviendo a ocurrir, no lo sabemos. ¿Pero quién era Walter Gilman? Ese es el capítulo número 6. Si se interesaba por las personas desaparecidas de la zona, puede que también sepa algo sobre la desaparición de mi padre. Vale, quizá pueda averiguar cuál era su habitación en la recepción. Ve a la zona de la recepción, tenemos que ir a la recepción. Vale, primero vamos a poner la luz porque no vemos una mierda. Luego vamos a mirar a ver si podemos coger alguna cosita para la iluminación. La recepción es aquí, tíos. La recepción es aquí, vale. Esta es la recepción. Podemos meternos por aquí abajo. Mira, tenemos aquí cerillas. A ver si tenemos alguna cosita más. Y supongo que lo que tenemos que hacer es abrir esta puerta, digo yo. Encuentro la habitación del conserje. El conserje era quien solía guardar las llaves de la recepción. Mira, en vez de ir agachado. O sea, tenemos que encontrar la habitación del conserje. El cuarto del conserje. Esto está chapado. Y voy más tenso, más tenso que la virgen, tío. Así que a ver. ¡Eh! ¡La! ¡Dios! ¡Qué rabia me está dando, eh! Vale. Me va a dar un chungo. Necesitamos la llave del conserje. Más habitaciones, chapadas. Otra con un armario ahí. ¡Me cago en diez! ¿Quién es ese pavo? Un mapa, un mapa, un mapa. Un mapa. Yo estoy ahí. ¡Bien! Objeto añadido al inventario. Esto con las luces y las sombras, macho, es terrible, eh. Una habitación que se puede abrir. Y donde podemos entrar. ¿Qué más hay por aquí? A ver si hay algo interesante que podamos hacer. Sí. Tener un poquito más de luz. Al final del túnel. Y seguimos. Aquí hay un rollo de papel. Y unas escaleras al final. Joder, si era tocho esto, eh. La virgen. ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo aquí? Mira, chico, no lo sé. Pero voy un poco giñator, eh. Voy un poco giñado. ¿Esto se podrá abrir para complicarme la asistencia? Sí. Aunque si es una habitación cerrada y no tiene ningún camino más, puede estar bien. Vamos un poquito más abajo. Nada. Velas. Y una nota. Hostia, no me digas que tengo algo detrás. No me digas que tengo algo detrás. No me digas que tengo algo detrás. Venga, pilla la nota. No ha pasado nada. Una carta de los huéspedes. No puedo recordar haber hecho algo así. ¿Por qué iría yo a molestar a uno de los huéspedes? Sabía bien que si hacía algo así, me encerraría a oscuras durante días. No hay nada detrás. Y la carta así dice. Estimado señor Hyde. ¿Jekin y Mr. Hyde? Mi mujer y yo esperábamos que la semana que pasamos en su establecimiento fuese una experiencia tan placentera y reconfortante como se anunciaba en sus panfletos. Y de hecho, el bosque nos otorga un ambiente calmado y los largos paseos al aire fresco de la montaña son beneficiosos para la salud. Desafortunadamente, esto es todo lo bueno que puedo decir. Y solo se lo estoy comunicando por gentileza. Todas las noches, algún mocoso perturbado vagaba por el pasillo de la posada corriendo de manera salvaje. Riendo de forma histérica y llamando repetidamente a nuestra puerta. Intenté regañarlo varias veces, pero siempre conseguía escapar o esconderse en algún sitio. Era evidente que conocía el sitio como la palma de su mano. Pero solo me di cuenta de quién era el día que nos fuimos. Cuando lo vi entrar en su oficina, ese pequeño canalla no era el hijo de uno de los huéspedes dejado a su aire para que molestara a otros visitantes. ¡Era su hijo! Si ni siquiera puede mantener a raya a su propio hijo y deja que arruine la estancia vacacional de sus huéspedes, no creo que esté capacitado para llevar una posada. Tenga por seguro que contaré esa historia indignante a todos mis conocidos. Soy una persona muy conocida en Providence. Y mi mujer y yo evitaremos su posada en el futuro. A ese Abel. Pues lo cogemos, nos lo llevamos y ya tenemos otro de los motivos por los que pudo haber pasado algo chungo. Aunque bueno, vete tú a saberlo. Pero claro, la cosa es que también si el niño era un poco hijoputilla, aunque era el niño, me ha gastado una vela a lo bobo. Esa es la cuestión, era el niño. A ver qué hay por aquí. En las cajas no hay nada, tío. Pero que tiene ahí. ¡Ea! 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 Vela. O sea, eso es lo que estaba haciendo por aquí. Por el lado contrario. Y para acá se acaba el camino. Me gusta investigar un poco las zonas contrarias a donde se supone que tiene uno que ir. ¿Qué ha sido eso, chaval? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Aquí? Aquí. ¡Mierda! ¡Hay una cadena! ¡Pegando un pata! ¡Ay, Dios! Parece afilado. Quizá puedo usarlo para cortar la cadena. Ahora, se supone que esto está en la mierda. ¿Y puedo entrar? Pero vamos a encender la vela. Un poquito de luz. Siempre va bien. ¿Y qué pasa? ¿Ahora está abierto? ¿Qué pasa? No, pero... Vamos a ver. ¿Con qué puedo llegar a por eso? La lámpara de kerosene no está vacía. Gracias por avisar, hombre. Antonio. Uno, dos. Diecisiete. Me queda bastante. Así que... ¿Cómo podría llegar? ¿Con qué? Tengo que conseguir abrir esto. De alguna forma tengo que conseguir entrar. ¿Pero cómo, tío? ¿Cómo? Necesito cortar la cadena con algo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado! ¡Hijo de la chingada, chaval! Seguro que desde aquí... ¡Mira qué bien! ¡Premian la investigación, eh! ¡Premian la investigación! ¡Vaya! ¡Coño! Una taza de las antiguas, que es como la que tengo yo. Pero más vieja. La que tengo yo está... Está impecable, eh. No es la mierda como esto. A ver. Unas fotos antiguas. La caja de un... No sé. Una vela. ¿Podría subir a algún sitio desde aquí? No parece... ¡Un agujero en el suelo, tío! ¡Un agujero en el suelo! ¡Mira qué bien! ¡Me cago en la virgen, tío! Pero... ¿Qué te pasa a ti, chavala? Por decir algo. ¿Qué ha sido eso? ¿Y dónde he intentado arrastrarme? Al infierno, quizá. ¡Joder! ¿Dónde me he metido? No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Pero venga, enciende eso rápido. Enciende eso rápido. Tómate un pelotazo o algo, eh. Que lo necesitas para calmarte. Para calmar los nervios, macho. Cerillas. Y... Dime que hay keroseno aquí. Y ya gozamos. ¡Una cruz, tío! ¡Una cruz! Fuera. Una cama medio deshecha. Más cajones. ¿Qué dices? ¡Hostia! Esto está empezando a dar un poco de cague, eh. Esto está empezando a dar un poco de... Que vamos, que no voy a estar estreñido en toda semana. Ya os lo digo yo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Keroseno. Dame más keroseno. Pues sí. Dame más keroseno. Pues perfecto. Investigando un poquito. Tiene suficiente para ver, eh. Porque al principio me estaba agobiando un poco. Pero luego ya he visto yo... Que aquí no hay una mierda. Luego ya he visto yo que... ¡Hostia! 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 Pilla ahí las cerillicas. ¡Pilla ahí las cerillicas! Un cristal de estos antiguos. Una puerta cerrada. Un armario con keroseno. Dime. Sí. ¿A qué no? No. Y un... Un bujero. ¿Puedo subir por aquí? ¡Sí, tío! Alguien está llamando y me está dando mal rollo, eh. ¿Quién guarda una alfombra ahí, tío? ¿Quién guarda una alfombra ahí? Esto es una cajita de puros. Vamos, ábrete. Sésamo. Y kerosene. Genial. ¡Vámonos! No me jodas que se ha atascado. ¡Madre mía! ¿Qué diablos es esto? Parece una matanza. Por el amor de Dios, algo va muy mal. Claro que va mal. Será mejor que coges herramienta, que me agarre la herramienta y me pire de aquí. Bueno, va. Otra caja. Todas cajas iguales, macho. Podría haber alguna un poco diferente. Y se me ha apagado la luz. Bueno, por suerte tengo 20. Y una nota. Opal. Una revista para pacientes de psiquiátricos. Una revista creada para pacientes de un hospital psiquiátrico. En los sitios como este, los pacientes ni siquiera pueden soñar con tales servicios. Le dan de comer bazofia y los atan a sus camas. Muchos no sobreviven a su estancia. Y los que lo hacen nunca llegan a ser libres del todo. Deberían sentirse afortunados por el simple hecho de salir de una institución así. Y aquí atrás no hay nada. Le damos a leer Opal. La primera revista editada por pacientes. Poemas, historias, entrevistas, artículos. Septiembre, octubre de 1850. Pues ni nos quedaba duda en qué fecha estábamos exactamente ahora mismo. 1850. O por ahí. Pillaquero seno. Y vamos a pillar la sierra. Cogemos la sierra que nos va a servir para cortar. Vamos a poder salir de aquí. Coge la silla, macho. Me tienes contento, eh. Me tienes contento, amigo. Y todo esto cerrado. Bueno, aquí podemos... Mira. No podemos quitar la cadena, no. Tenemos que cortarlo. Bueno, en fin. Vamos, tío. No me deja moverme, eh. Igual aquí en esta cómoda encontramos E.E.A. Encontramos algo. Bueno, pues ahora ya aquí enfrente podemos hacer lo mismo. Fuera. Y por lo visto ya se nos ha roto la sierra porque no nos hace falta. Pues vaya. Bueno, por lo menos nos ha llegado para nuestro cometido, ¿no? Está bien el juego. Está muy bien. Porque es muy atmosférico. Muy atmosférico. Y eso me gusta. A ver que en estas cajas de puros o lo que quiera que sea nunca hay una mierda. Mira. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco que me va a dar un infarto. Ya veréis. Va a pasar algo. Aquí no hay nada. En estos cajones de aquí abajo habrá algo. Investigar es lo que tienes. Si vas investigando pierdes más tiempo. Por decirlo de alguna forma. Tardas más tiempo en ir avanzando pero también es que te mete más en la historia. Cerrado con llave. Quiero ser. Pasó gran parte de su vida aquí y después de morir sigue siendo el consejo de la posada pero ahora para el resto de la eternidad. Uuuu. Y los invitados por lo que veo siempre dan problemas. Eso es verdad. Los invitados siempre solo saben que quejarse. Me cago en 10. Solo saben quejarse. Cerro el baúl. Tengo que encontrar la llave en algún sitio. Bueno. Mientras lo único que hago es encontrar cerillas a dolor. Tengo 77 cerillas. Bueno. Hablando de cerillas. 79. Son 4 por cada un paquetito que encuentras por lo visto y no sé cuántos miles de paquetes he encontrado. Es una barbaridad pero bueno con el croceano si vas más o menos rápido vas bien. Logro desbloqueado. Polilla. Soy modman. Bueno. Ya está. Y tenemos un despacho ahí. Antes miramos por este lado y en este cajón. No hay más cerillas. Qué pena. Se me están acabando. tío. Me cago en. Hijo de puta. Chaval. Qué susto me has dado. No te había visto. Vamos a leer el texto. Me siento mal por ese pobre desgraciado. Se echó a la bebida para mantener ese cuerdo. Me da miedo que pueda acabar como él si estos fantasmas no me dejan tranquilo. Damos la vuelta. No hay nada y leemos. El señor Jacob me sigue diciendo que deje la botella. Me dice que estoy viendo cosas pero juro que todo es real. Bebo porque tengo miedo. Algo habita en estos bosques. He oído gritos inhumanos entre los árboles y aullidos en las cuevas. Visto marcas y garras en la corteza de los árboles. El señor Jacob dice cálmate borrachuzo. Vas a asustar a los huéspedes. ¿Y si tuvieran que estar asustados? ¿Cuánta gente tiene que adentrarse en el bosque para nunca volver? Dios mío. ¿Puedo oír esos aullidos otra vez? No creo que pueda dormir esta noche sin tomar un par de tragos. Oh yeah. Y pillamos la llave. Espero que no me cojas de la mano. Espero que no me cojas de la mano. Puedo utilizarse para acceder a la habitación 106 y el pasillo que lleva la segunda ala de la posada. 106. Bajo. Estás muy podrido tú ya, ¿eh? Estás en rigor mortis y ya pasó hace tiempo. Vale. 106. Me cago en la... Pero tío, cualquier persona puede saltar esto. ¿Qué mierda es esto? ¿Eh? Que me obliga a pasar por otro lado. O sea, ¿qué me estás contando, chaval? ¿Eh? Me está obligando a dar la vuelta. Va a pasar algo aquí, ¿eh? Va a pasar algo aquí. Tengo que salir de otra manera. No lo entiendo. No sé muy bien. ¿Por la chimenea? Tú quieto, ¿eh? Mira, mira, mira. Por la ventana, chaval. Por la ventana. ¿Qué movida esto, eh? Quietol. ¿Podría abrir? No. No. Y es lo suyo, es lo lógico. Pero bueno. Vamos a cargar el keroseno. Cada vez tengo más. Venga, vamos a darle tres ahí. Y con cuidado, ¿eh? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Venga. Ea, para el pasillo. Habitación 106. Bueno, de todas formas, esto, con la llave del conserje, podría... ¿Qué pasa, tío? Si pone que tengo la llave, ¿por qué no? No lo entiendo, tío. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, tío. Vale, bien. Simplemente ir probando. O sea, que solo voy a poder acceder a una habitación. No sé, tío. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero me tiene cagadito de miedo esto. Mira, tío. Un tablón, keroseno, objeto añadido en el inventario. Tirar. Ah, una llave debajo. Chaval. Puedo utilizar ese para abrir el ala A, que va a ser dando la vuelta y ahora me va a asustar algo. Lo sabía. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. ¿Es un fantasma o es que he perdido a la chaveta? Ay, tengo miedo, chaval. Ábrete. Cómo lo sabía, eh. Y aún así me ha dado un chungo, eh. Ala. ¿Qué pone ahí? Do not open. No abrir. ¿Lo abrimos? Vamos a leer la nota, a ver qué nos dice. Nota con contraseña. Parece que el conserje tenía un serio problema con uno de los huéspedes por detrás. No hay nada. Le damos a leer. Ese puto rarito ha intentado hacerme estallar. He conseguido contener al bastardo y lo he encerrado en una de sus habitaciones. Que Dios te ayude si alguna vez tienes que entrar en el ala B. la combinación del candado es anger. 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 Anger loglo desbloqueado. Leedor hábito. Anger. Y ya puedo directamente. Anger. La liamos. La liamos. La liamos. Pero bueno, de momento no abrimos la puerta. ¿Vale? Pone open open the door close the window. Bien, hay un armario ahí bloqueando esto. No, no, no. Si es que no puedo hacer otra cosa. Tengo que pasar por huevos. Bueno, esto no ha sido directamente un puzzle. Ha sido leer y poner. Bueno, venga, 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 tío. Venga. Agobio, ¿eh? Me encanta este juego. Es que además gráficamente es bastante potente, ¿eh? Se ve que te cagas. ¿Es esto una morcilla? No. Es, me cago en la... Eso es, me cago en la... La leche que mamaste. ¿Más por la ventana? ¿Oigo moscas? ¿Hay algo pudriéndose por ahí? Motherfucker, tío. Motherfucker. Ahí hay un cadáver fijo. Fijísimo, ¿eh? ¿Y qué ocurre ahora? Me tengo que dar la vuelta. ¿Pero qué me estás containing? ¿Dónde tiro, macho? No, no, pero no tiene sentido. Debería poder hacer algo aquí. No tiene sentido. ¡Eh! Lo vi. Tengo que mover la cómoda esta. O la mesilla, o lo que leche sea. Vale, salta. Salta conmigo. Y... ¡Oh, tío! La madre que me parió. ¡Oh, tío! La madre que me parió. Carta de un soldado. Dios, ese lunático no solo robó un uniforme de un soldado de la Unión y asesinó a tres personas inocentes, sino que además planeaba el asesinato del presidente. Afortunadamente, ya está muerto. Pero ¿quién lo habrá matado? Damos la vuelta, no hay nada. Como siempre viene siendo costumbre. Y... Leemos. John. Todo ha ido según lo planeado. Sí, mi querido hermano. Hemos alcanzado la fase final de nuestra obra maestra. He conseguido un uniforme de un soldado de la Unión y he llegado al extremo norte de Massachusetts. Durante mi camino, he matado a tres traidores de nuestra querida patria. Esos desgraciados amantes de los negros que escupen en nuestra bandera. Joder, cómo estaba en aquel entonces lo del racismo. Ahí muy arraigado, que sí que es cierto. Y más en Estados Unidos, en algunas zonas. Además, creo que he debido perderme en los bosques locales en vez de en Lower. He acabado en algún pueblucho. Afortunadamente, Dios me ha guiado hasta una posada abandonada donde estoy terminando de prepararlo todo mientras digo mis plegarias. Sí, sí, sí. Y acabaste de rezar las últimas aquí. Desgraciado. Te acaban de clavar una podadora en todos los ojos, yo creo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, Dios está de nuestro lado, hermano. Él también quiere que nuestra misión sea fructífera. Así que los días de Abraham Lincoln y sus malditos seguidores están contados. Porque Abraham Lincoln defendía la abolición de la esclavitud y defendía a todo el mundo como humano. No despreciaba razas. Espero que hayas llegado a salvo a Montreal. Confío en que Dios te proteja de la misma manera que me protege a mí. Dios bendiga a los confederados. Dios bendiga a Jefferson Davis. James W. Putt. Muy bien, pues nos lo llamamos. Shit, hombre, claro. Así que el uniforme de la unión solo era un disfracto. Es cada vez más y más misterioso. Pero acabaremos descubriendo la verdad. Así que no os vayáis, chicos. Que esto está muy emocionante. Emotion. Bueno, miramos un poquito más. Vemos un cuadro típico y nos acercamos al pavo este. Podridísimo, ¿eh? Esto debe ser conserje perturbado. ¿Qué se conserje? Lo que ese conserje perturbado describía. ¿Y ahora qué? Joder. Pero la sangre parece estar fresca y está esto, esto. Pero no puede ser. Tenía que estar coaguladísimo esto. Pegado ahí. He hecho unos gotones ahí. Tío, está lleno de moscas, ¿eh? Qué puto asco. No sé, pero me da miedo darle la espalda. No me digáis por qué. Me da mucho miedo darle la espalda. Y es que no sé. Creo que no tengo el corazón sensible, creo. Si muera grabando... Espero que no. Ay, la Virgen. ¿Cuánto sufrimiento? Para tan poco placer. ¿Cuánto sufrimiento, chicos? ¿Cuánto sufrimiento? Venga. Cerillas. Casi no tengo. 78. No voy a hacerle la rima porque me da la risa. Aquí por la puerta de esta nada. ¿Era? Vale, seguimos por aquí. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Vitrinas. No hay queroseno por ningún lado. ¿Qué mierda es esa? Lo que hayamos cortado en su momento. ¿Qué mierda es esa? Tenemos que cortarlo. Estas jodias raíces otra vez son demasiado recias para que pueda romperlas, coño. Pues vamos a coger la mierda esta. No puedo ocuparme de esto con las manos vacías. Ya. Pues para eso está aquí el tieso. Pero si se ha ido. ¿Qué dices, chaval? Eh, 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 control. Pero, pero, ¿qué te pasa, tío? Daré un favor y acabaré con tu vida, yankee mal nacido. Pero, macho. Clávale las tijeras. Clávale, clávale eso en los ojos. Ahí. Escuece, eh. Escuece o qué. Se va a quemar. Se va a quemar el hotel. Vale, espera. Mira, ¿eso es una bomba? Eso es una bomba, tío. Méteselo. ¡Hala, chaval! Por si no estaba muerto ya. Que tiene un agujero en el pecho, por cierto. Pues mira que bien. Ha saltado cachitos. Qué asco, tío. Asquísimo, eh. Bueno, pues por lo menos tenemos lo que necesitamos. Cogemos y seguimos como si no hubiera pasado nada, eh. Aquí no ha pasado nada, muchachos. Corta ahí. Corta. Ahí, por ejemplo. Espera, ¿dónde tengo que cortar? ¿Puedo cortar algún? Ah, espera, espera. Que lo que tengo que hacer es apretarlas. Para. ¿Qué está pasando? ¿Quién está llamando? No, tío. ¿Ya estamos? Venga, tira. Tira. Pírate. No jodas que tengo que cortar más. No, yo creo que si no puedo por un lado, puedo por el otro. Eh, eh, eh. Con tranquilidad, que me estoy poniendo nervioso, eh. Con tranquilidad. Vámonos. Nos colamos por esta habitación. Hostias, macho. He visto algo moverse por ahí, o es que no sé, tío. Juega con tu... Juega con tu mente, tío. Juega con tu mente. Le das suavecito. Y pares en el último momento. Ya está. Desbloqueado con la ganzúa, tío. Pero antes debería mirar un poco por aquí, eh. Estoy muy loco, estoy muy loco, estoy muy loco. Vale, no podemos hacer nada. Hay que seguir obligatoriamente por aquí, pero hay que revisar las cosas. No sé, es que se me acabe el criose, ¿no? No sé, es que se me acabe el criose. Uno, dos, tres. Bueno, esto ya lo conocemos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se supone que tenías... Eres un juez y se supone que hay que saber usar la ley a favor sin romperla. El contrato dice que cada propietario puede ceder su parte sin el consentido del otro. Lo siento, George. Tú mismo lo firmaste. Nunca pensé que ese malnacido intentaría aprovecharse de mí y que su lunática descendencia intentaría colarse en la mina. ¿Qué esperabas? Ese mocoso malcriado no puede heredar. Tenemos que hacer que ese vegestorio cambie de opinión o acabe con las manos vacías. Problemas con... ¿Es lo que pasó? ¿Eso pasó de verdad? ¿Conspiraron contra mis padres y contra mí? Pues coño, tío, no te estás dando cuenta. Eso parece. Os iba a explicar un poquito, pero mira, ya lo han dicho bastante claro. ¿Ok? Más cerillas. Cajón. Cajón. Nada. Chapado. Chapado, chapado, chapado y chapado. Un escritorio. Hostias. A ver si se apaga. Aunque bueno, yo creo que... A ver. Aquí hay una nota. Hay algo. No. Un juego de llaves. Toma ya. Pueden utilizarse para acceder a la recepción de las habitaciones 107-208. Cogemos. A200 o I. Regista la zona de la recepción. Bueno, da igual. Es bastante lineal esto. En el fondo. Pero me está gustando. Pero me está gustando, pero mogollón, eh. Es una pasada. El juego me tiene tenso, tenso, tenso. Mira. Más que lo sé, no. ¡Ay, virgensita! Ayúdame, que tengo miedo. Una carta sobre la desaparición. A juzgar por la descripción, Henry parece el típico pesimista. Pero no quiero sacar conclusiones precipitadas y decir que se suicidó. Mucha gente ha desaparecido por aquí y, desde luego, no todas eran tan sensibles. Damos la vuelta. No hay nada. Mr. Hyde pone ahí. Vamos a leer. Sr. Hyde. Ya le he escrito varias veces, pero nunca he recibido una respuesta. Así que le pregunto otra vez. De verdad que no recuerda a mi hermano Henry, el cual se hospedó en su posada hace dos meses. Tiene 31 años, es alto, delgado y lleva gafas. Llegó a su establecimiento en busca de algo de paz y tranquilidad tras una reciente crisis nerviosa. Como joven artista, estaba planeando pintar paisajes. Siempre le ha gustado la atmósfera pacible de esta región. Y decía que esas montañas y bosques tocaban la fibra de su alma. Como ya he mencionado en mis anteriores cartas, mi hermano nunca volvió a casa. Blackstone fue el último lugar en el que se le vio. No puedo descartar la posibilidad de que quizás se haya suicidado, ya que estaba lleno de sufrimiento, pero espero que no sea el caso. Quizá pueda recordar algún detalle que me ayude a resolver el misterio en la desaparición de Henry. Atentamente, Anthony Wilcox. Pues Anthony, tío, no lo sé. No sabría decirte. Oye, estoy oyendo cosas chungas ya, ¿eh? Otra nota. Un recorte de periódico. Corrotar para descubrir mensaje oculto. Cruel murder. Asesinato cruel. Miércoles 13 de septiembre de 1854. Blackstone, nuevo Hansel. Lunes 11 de septiembre. El Serif ha establecido una orden de búsqueda para Jacob Hyde, dueño de una mina y posada. Hyde está acusado de asesinato de John Norton, el cual malherido murió al llegar a la posada. Se ofrece una recompensa de 500 dólares. 500 pavines, chavalín. 500 pavines. Y mira que bien. Entendemos una cerilla ya que tenemos 78. Hombre, tampoco vamos a ser rakanos, ¿no? Y tiraríamos por esta estancia. Enorme también. Que es de donde venimos. Vale. Así que a ver, ¿dónde me busco la vida ahora? Me tiene más tenso esto. Debería darme la vuelta y investigar las habitaciones que faltan. Es muy probable que tenga esa ardilla de aquí. Y que no pueda hacer otra cosa. Aquí hay un ventanal. No puedo hacer nada. Estoy oyendo cuervos. Eso es lo que estoy oyendo. Aquí en las ventanas no hay nada. Revisamos bien, ¿eh? Por si acaso. Y venga, vámonos. Vámonos. ¡Me cago en...! ¡Mira, tío! ¡Pero que se vuelven locos! Pues tengo que correr. Tengo que correr mirando. Tengo que mirar para allá. Pero, 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 macho. Espera, corre, 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 corre. Corre, corre que me come. Corre que me come, chaval. Ahí la virgen. Me come, me come. Me come. Me mata. Vale, es lo que tiene la primera vez de estas cosas. Has muerto, has muerto. Pero, ¿no era una paisana? El que me ha pegado la hechazora, el cacho hijoputa este. ¿Qué está pasando, tíos? ¿Qué está pasando? Vamos. 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 ¡Corre, tío! Run, run. ¡Hostia puta! ¿Qué tengo que saltar en eso? No. Corre, 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 corre. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Parece que sí. Joder. Paisano. ¿Y que vuelvo aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? A ver, esas habitaciones que ahora sí puedo desbloquear. No me tiene pinta, ¿eh? ¡Ay, Dios! Simplemente me tengo que dar la vuelta. Ahora tendré que estar pendiente de que no me coman y seguramente me estén buscando. Digo yo. Pensé que el juego era un poco más sencillo en esos aspectos, pero está bien. Está bien que te tenga un poco agobiado un rato. ¿Podemos tirar esto? Venga, 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 venga. Muy bien. Muy bien. Mira cómo surfea. Salta. Yo la puedo abrir. Esta habitación la puedo abrir ya. La 106 para investigar un poquito. Aquí en los cajones no hay nada. En el cajón de más abajo tampoco hay nada. Puedo abrirlo todo, macho. Bueno. Bien. Vamos a ver. Cerillas. Enciende la vela. Abrimos cajón. Abrimos cajón. Más cajones. Más queroseno. Perfecto. Perfecto. Me gusta, me gusta. Esto está chapado. Y aquí que hay. Una nota que nos va a contar un poco más, pero al lado de unas cerillas. Eso primero. Psiquiatra. Parece una tarjeta de visita de algún doctor. Vamos a leer. Campus de Miskatonic. Arkham, Massachusetts. 55125. Herbert West MD. Medical Director. Psiquiatra. Y aquí. Cita con el señor Whitehead con relación al chico. Poco antes del accidente de la mina, las relaciones entre mi padre y sus socios se tornaron extrañas. George estaba irritable por el estancamiento de su negocio y por alguna razón parecía culpar a mi padre por ello o a mí. Puede que yo haya sido un mocoso insufrible, no lo niego, pero él continuaba llamándome lunático y consideraba que mis inocentes pasatiempos eran perturbadores. Podría ser que trajera a un psiquiatra hasta aquí solo para deshacerse de mí o quizá era por otro chico. Y esa es la pregunta. Pues vamos descubriendo un poquito más. Me cago en tu puta madre, eh. Que no estoy yo para... Para leches, eh. Muy bien. Puerta abierta. Cariño, ya estoy en casa. Aquí hay algo para examinar. ¿Qué es esto? Torozo de pirita. Un bloque de pirita de la mina de mi padre. Algunos lo llaman el oro de los tontos, pero ha traído una riqueza considerable a las familias Hyde y Whitehead. Es verdad, lo llaman el oro de los tontos. Es cierto eso. Son bonitas las piritas, la verdad. Está mejor el oro. Más que nada por su valor. Vale, bien, nada. Y esto está totalmente chapao. Bueno, parece que voy a necesitar mucho de esto o es que me están cebando como un cerdo. ¿Qué hay aquí? Una vela, por si acaso. Aunque a veces se apagan cuando vienen presencias. No lo entiendo del todo. Tío, ¿y este armario lo podemos empujar? No podemos empujarlo. Bueno, sí, parece que podemos hacer algo aquí. Pero nada más. Abrir la puerta. Señor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cerillas, pero es que hay más. Que los seno y cerillas. Vamos, a veces no apunta demasiado bien. Un muñecote. ¿Esto puedo hacer algo? Sí, tirarlo. Tirarlo es lo que puedo hacer. Tirarlo a tomar por el culo. ¿Qué estoy oyendo? Bebidas estas antiguas. Más cuadernos, libros, diarios, lo que quiera que sea. Y nada. Esto está en la mierda. Se me ha apagado el queroseno. 31. Bueno, pues ahora 28. He gastado un poquito. Y una vela aquí. Bueno, una candela de estas regulables. ¿Qué hay en el suelo? Está atascado, no hay duda. Es inútil. No sé, para algo servirá, tío. Si no lo desatascas, te dejas de leches. ¿Vale? Aquí muy especiales nos ponemos, eh. Estamos en la recepción de nuevo. Esas puertas son las que hemos abierto. Espérate, 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 tío. No. Aquí esta habitación no la hemos... No la hemos desvalijado todavía. Aún. Dios mío, el locurón, eh. No abre. ¿Qué? ¿Hay algo atascado o qué? ¿Qué es lo que estoy oyendo, macho? Es como si un cadáver estuviera colgado del techo y estuviera meneándose. Es que al final va a ser lo que está ocurriendo. Ya verás tú. Me está dando mal rollo. Esto lo podemos encender también, ¿no? ¿Qué es lo que me está sonando esto, tío? Ha parado de sonar, eh. Ojo, que ha parado de sonar. ¡Era la mecedora! ¡Qué hijo de Satanás, tío! A lo mejor no vamos a decir nada de eso. Y una reclamación por escrito. ¿Cuándo pasaron estas cosas? No puedo recordar nada de esto. Pero recuerdo perfectamente los golpes del tinturón de mi padre. En mi espalda tuve bastante de eso. Puede que incluso me golpearan la cabeza con la hebilla metálica unas cuantas veces. Pero eso... Pero esto... No sé qué hacer con esto. No hay nada ahí. Leemos... Leemos... Ayer presenté una queja en recepción sobre el hijo del señor Hyde, el cual estuvo haciendo mucho ruido bajo nuestra ventana anoche. El niño, sin supervisión alguna, estaba discutiendo con un amigo al cual no pude ver, ya que estaba escondido en algún lugar. Después intentó forzar el marco de una de nuestras ventanas del primer piso para colarse en nuestra habitación. Esa mañana había al niño con un ojo morado y un cardenal en el labio. Y ahora me arrepiento de haber abierto la boca. Mi marido me ha dicho que me queda al margen, ya que no es asunto nuestro como los demás crían a sus hijos, pero quizá usted, señor Whitehead, tenga el valor de razonar con el señor Hyde. Temo que pueda matar a su propio hijo, Sofía Hart. Era un hijo puta, eso está claro. Está claro que el tío era... Era adorable. Un grandísimo cabrón. Estoy oyendo a la paisa, eh. Mira, tío, y se ha puesto ahí en... Ojo, 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 eh. Se me ha apagado todo el candelabro, muchacho. Y ahora hay una silla en medio, tío. Me agacho, doy hasta el botón de la setita y todo, porque me cago encima, tío. Me cago encima. Dada la peluca. No sé, ¿aquí he estado antes? Creo que no, eh. No, no, va a ser que no. No miro en los otros lados de la habitación según entro, por si acaso, así... Mira, me llevo la sorpresa. Porque tengo... Tengo un poquito de miedo. Estoy un poquito acojonado. En cuanto me dé la vuelta, pues descubro la realidad. Un hacha, tío. Eso es lo que necesito. Pero qué... Joder, joder, tío. Por favor, parad ya de torturarme. Una cruz. Y una nota en la que había que fijarse, evidentemente. ¿Quién no se fijaría? Se le dejaría a alguno de los huéspedes, aunque ya lo había visto. No hacía falta que me avisaran así. Lucas817. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Como una especie de amenaza o algo así, chungo. Bueno. En plan, deberíais estar avergonzados. Asqueroso de mierda. Borracho, alcohólico y maltratador. Joputa. Bueno. Cuidado porque me va a dar un ataque. ¡Me va a dar un ataque! Y la silla ya no está en ningún sitio, macho. Ojo, cuidado, que aquí te tienen preparadas unas sorpresitas cada vez que das la vuelta en cualquier lado. Que son acojonantes, ¿eh? Aquí juraría que ya había estado, pero no lo tengo claro del todo. Así que vamos a revisar un poco. Cuidadín, cuidadín, ¿eh? Sí, ya está, ya está. Pero aquí está. ¿Por qué ponen escaleras ahí, macho? Espera, aquí seguro que hay queroseno. Sí, cosas no he pasado. O he pasado, pero han vuelto a poner cosas porque tengo que pasar. No me tiene pinta. Bueno, o sí. O, o, o... Sí, 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 sí. Creo. Su puta madre, tío. Sí que voy un poquito angustiado, ¿eh? A la A, a la B. A la Bim Bombán. Sí. 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 Mejoraría que esto me suena bastante Ese reloj A ver que me ubico Por aquí hemos pasado Estoy revisando la zona bien Porque como está bastante oscuro Tengo que tirar por aquí Vale, esto ya Nos suena tan bien De la sierra Vale, lo que tenemos que acabar de registrar Son las habitaciones que faltan La cuestión es por dónde salimos Yo ya no, de tanto agobio Ya no sabe uno, tío No sé Algo falta Algo falta, algo falta, algo falta Registra la zona de la recepción Joder Y me he ido muy lejos Bueno, pues he estado por aquí mirando Y vuelvo a la recepción Eso me pasa por zoquete Y por no mirar Vamos a bajar, ¿no? Bueno, por lo menos hay algunas habitaciones Que ya hemos mirado Lo que no sé es si tocaría volver a hacerlo Para que pasen ciertos eventos Pero ya estamos cerca, ¿no? O no Madre mía, ahora Para ir a la recepción Parece mentira Por aquí, ¿no? ¡Dios! Por ir corriendo a todos sitios, macho George George John Norton ¿Quién era Gilman? ¿Por qué estaba buscando a Norton? ¿Es que no confiaban en el sheriff? Estoy confuso Los recuerdos y los delirios se están mezclando Pero algo le pasa Eso ha sido por las palizas y por todo Que el tío este Ese pobre hombre Es un amasijo de experiencias traumáticas Ha desaparecido juez Norton 49 1,78 de altura Visto por última vez el 26 de agosto de 1854 Aquí en Blackstone Contacto Walter Gilman Actualmente ha hospedado en la posada de Blackstone Habitación número Y no lo pone Está roto Ya, pero es que desapareció también Gilman Por lo visto No, 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 no El juez desaparecido Alguien ha estado buscándolo Walter Gilman Gilman Se ha cerrado Se ha cerrado Pero bueno No se han dejado encerrados Por lo visto Ay, qué tensión Chaval Coge ahí Coge ahí Cajón Y cerillas Cerillas a dolor A ver si llegamos a las 100 Y un cuaderno de registros De la gente que ha estado hospedada Ahí está Walter Gilman El detective se hospedaba en la habitación 203 Está a subir las escaleras Perfecto Estos escritorios todos tienen Llave Parece que el registro Nunca registró la salida de la habitación O sea que nunca se salió de ahí Y posiblemente esté muerto Nos encontraremos un cadáver ahí Un cadáver que luego nos persigue O cómo va esto No sé No sé Tengo un poquito de repetillo esta situación Está durando mucho el gameplay Pero estoy aquí acojonado Estoy intentando acabar Lo que es el capítulo Porque creo que completo estaría bien Pero vamos No sé si luego lo acabaré Poniendo en dos No tengo claro No, se enciende Total 89 cerillas Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú sin cerillas? 209, ¿no? En la habitación 2 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he visto? ¿Se te ha tapeado esto? ¿Pero qué me estás contando? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Por la ventana Qué hostias Qué hostias Qué puta trampa mortal ¿Cómo salgo de aquí? Y lo peor de todo ¿Cuándo me van a dar el susto? Cerramos Abrimos No, eso no funciona así Una llave Claro, hasta que no encontremos esto Puedo utilizarse para acceder a la habitación 202 Coger Vale, es eso Rayos, falta la llave de la habitación 203 Pero quizá pueda llegar a salir desde las 202 Fijo Ya no hay tapia Tengo que averiguar qué era lo que Gilman sabía Sí, cómo salir de aquí también, ¿eh? Aquí va a pasar algo, ¿eh? ¿Me puedo ir por la ventana? ¿Por qué no puedo irme? ¿Qué es lo que tengo que averiguar aquí? Acabo de oír un golpe Tío Las ventanas se han abierto Qué mala hostia, ¿eh? ¿Por ahí? Bueno, vamos a mirar si por aquí puedo hacer algo ¡Puedo subir! Tronco Puedo subir Y también puedo meterme por aquí ¿Podría abrir esto? No Desde luego te obliga a ir por ahí Joder, macho Es una locura esto, ¿eh? Mira Aquí como si fuéramos Spiderman Vámonos Salta Hay un hueco aquí Que es donde había huido anteriormente Y vamos a usar un poco de queroseno, ¿no? 32 Bueno, venga Qué locura Qué locura, tío Qué locura Acojonante Como me venga alguno de estos ahí a saludar Me da algo Es por aquí, ¿no? Hostia, está ahí el queco Que no me vea Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto O sea que estoy jodido, ¿no? Vaya Me ha metido un palo en todo el lomo Que me ha dejado tieso Tengo hasta la silla torcida ¿Eh? De la tensión A ver Que me tienes hartito, amigo A ver Rápido, tengo que esconderme Vale, vamos a mirar que... Bueno, vamos a vigilar A ver qué hace Se va para allá Se va para allá Se va para allá Se va para allá Apaga el farol Apaga el farol Que te ve Desde la 202 puedo meterme Supongo que la 202 está para allá Donde está mirando él 201 Vale, 201, tío Así que según se va Yo No, no, no Me va a ver 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 Me ha visto Me ha llegado a ver Hostia ¿Se ha bugueado? Pues me parece fantástico Porque acabo de librar Por los pelos Vamos Vamos, tío No vengas para acá Tío No vengas para acá No Vete ¿Dónde está? ¿Está atascado aquí? No, más que oírle ¿Eh? ¿Qué? No veo Y no sé si estoy en la 202 No sé si estoy en la 202 o no Parece que por ahí puedo pasar Logro desbloqueado El pequeño cerillero 91 cerillas Debo haberlas cogido todas O casi todas Vamos Tira esto Tira esto Tira esto Y ya no puedes pasar Chaval Ya estoy tranquilo Ala, intenta entrar Desgraciado Me tienes contento ¿Eh? Bueno, pues nos vamos por aquí Hostia ¿Desde ahí podría? Parece que todo apunta por ahí ¿Eh? Sí, 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 sí Corre Corre, amigo Corre Mírale Mírale Va a ser desde aquí ¿Eh? Lo que pasa es que tengo que tener cuidado Porque aquí me va a poder enganchar Me va a poder enganchar fijo ¿O no? ¡Ey! Gilman Abra la puerta Tenemos que hablar Solo los dos Saludos, señor Hyde Déjese de minimiedades Sé lo que tiene entre manos No estoy seguro de saber Por qué está tan enfadado Realmente no es el único Es Kiritor Fue lo que pensó Que podría rascar Pero, pero No voy detrás de ninguna exclusiva Solo quiero desenredar Todo ese asunto Hay algo perturbador Ocurriendo en este rincón encantador del mundo Mucha gente ha desaparecido Incluido su amigo El juez John Norton Quiero encontrarle Por favor Esa es mi única motivación Escriba algo Sobre su propio trasero Lo que usted quiere demostrar Es que yo soy el responsable De esas desapariciones Porque busca desesperadamente Cualquier historia Que le dé publicidad Y es que es posible Que seas tú desgraciado La palabra publicidad Me suena extraña Cuando viene de boca De alguien que está especializado En esconder asuntos Bajo la alfombra Han pasado dos años Desde aquel incidente En la mina Y todavía quedan muchas cosas Por aclarar Y el tío se pone nervioso Que es otra Hubo gente que perdió la vida Y otra que desapareció Mientras usted Actuaba como si Solo hubiese sido Un pequeño incidente Y ha habido muertos Tío Fue un accidente Un trágico accidente Que le costó la vida A mis empleados Y arruinó mi negocio Eso es todo Me temo que eso no es todo Desde entonces Empezó a desaparecer gente En esta zona Mucha gente Incluso los huéspedes De este edificio Ya basta Le siento fuera de mi Le quiero fuera de mi pasada Mañana ¿Me ha huido? Y eso es lo que ocurrió Chaval Está la gente muy nerviosa Por aquí Ah bueno Pues hay más ferillas Lo que pasa es que Por coger un montón de ellas Te dan el logro Pues genial Vamos a entender cositas En estas cajas Nunca hay nada Una nota No hay nada que pueda abrir Durante la investigación Del juez desaparecido El detective Descubrió que lleva Mucho tiempo desapareciendo Gente en esta zona Incluso desde la explosión De la mina Empezó a sospechar Que el culpable Podría ser mi padre Jacob Haid Incluso visitó la mina Para buscar pistas Que confirmaran sus sospechas Bueno Haid es esconder También no Pero con inlatina Podría ser Podría ser Venga Las desapariciones Empezaron justo después Del accidente de la mina Estoy al tanto De que la zona No es muy segura Con todos esos bosques Montañas Pantanos Cuevas Y demás Pero no creo que sea Todo una coincidencia Es que bueno No le va a pasar a todo el mundo No digo yo Aquí vive un bicho extraño O algo satánico También me cuesta creer Que la explosión Fuera un simple accidente Aunque la versión de Jacob Fuera confirmada Por los oficiales de investigación Uno de los lugareños Me dijo que justo antes De la explosión Haid llevó varios barriles De pólvora a su terreno Voy a ir a la mina Y comprobar el pozo Para encontrar pistas De lo que Haid pudo dejar ahí El sheriff pudo haber pasado Algo por alto O quizá Fuera sobornado Quizá eso arroje algo de luz Al caso de las desapariciones Está claro Todo apunta al padre El detective El detective fue a la mina Aquel día Nadie sabe si regresó Debo reconstruir Sus pasos Quizá aún quede Algún rastro De lo que pasó Recuerdo vagamente El accidente Pero Ahí queda la cosa Los barriles de pólvora La gente desaparecida ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Mi padre era un hombre cruel No puedo negarlo Pero sería capaz De matar a sangre fría Es que es lo que estoy pensando Es algo Lo que pasa Que cuando apunta Todo tan directamente A un personaje Creo que tendré que bajar A la mina Espléndido Simplemente espléndido Sí Yo también tendría muchas ganas Cuando todo apunta A un personaje En ese tipo de títulos No suele ser esa persona De lógica aplastante Pura y dura Pilla Pilla las cerillas Pilla las cerillas Amigo Y ya tenemos 93 ¿Qué pasa? ¿Que hay un máximo? Ya he gastado bastante No lo entiendo muy bien Aquí hay algo Cerillas Vamos a ver si podemos Pillar más O simplemente 94 Ya nos da de una en una Hay que mover esto Joder Es muy raro pasar por esos sitios Se hace muy raro Pero bueno Mira ya estamos por aquí Esta habitación es parecida A otra que ya habíamos visto Pero no es idéntica Solo que simplemente Pues el parentesco Es que todo está con sábanas Para que no se estropee Ahí cubierto Y ahí estamos en una zona nueva Un poco desquiciante Llena de sangre No sé si esto será real Amigo Pero esto es horrible Eso sí te lo puedo decir yo Es horrible Más queroseno Vamos a cargar el queroseno Tenemos 32 de queroseno Así que sin miedo Tenemos un camino por aquí Y otro camino por allí Vamos por aquí Que parece que acaba Acota A ver si hay algo Que podamos ver Observar Coger Si mira Si miras bien Tío Yo que soy un puto rata Lo que pasa que así me está durando El título Por entretenerme Ciertas cosas Esto es una locura Tío No tender ¿No? Hostia Se está poniendo esto muy jarto Debo haber perdido la cabeza Mira No lo sé muchacho No lo sé muchacho Pero me tienes preocupado Me tienes preocupado Por lo visto No deja que El título Llegues a las cien cerillas Digo yo Digo yo Seguir los rastros de sangre Jodido tema ¿No? Pero antes vamos a mirar A ver si podemos romper esto No podemos pasar Están las pollas esas Bueno Digo las ramas estas Las cosas estas Los tentáculos Y entonces nos fuerza Nos obliga a venir por aquí Posiblemente luego haya que romper algo Pero necesitemos otra sierra U Otro Otra herramienta Para poder utilizar Esto está roto Aquí no hay nada que podamos hacer Y avanzamos un poquito más Está solo en mi cabeza Mira No lo sé chico No lo sé Pero esto es muy turbio Es lo único que te puedo decir Que es bastante chungo Está todo Bastante bien Acotado Para que tengas que ir Por donde tengas que ir Y la historia siga Por donde tiene que seguir Pero bueno Yo Miro Porque busca y hallarás Eso dicen ¿No? Busca y hallarás Espero que no sea una muerte Lenta Y dolorosa Vamos a tirar por aquí Giramos Es que hay mierdas de esas Por el suelo Me impiden a veces moverme Es por aquí Está clarísimo Que no hay otra Hay un montón de velas No sé por qué Estoy con el candelabro Descendido Pero bueno No pasa nada Veremos un poquito mejor Esta puerta estará chapada Evidentemente Todo de lógica En este tipo de títulos Es lo que ocurre Esto acaba aquí No hay más Igual podemos pillar algo Pero desde luego No es el camino Y alguna de estas puertas En algún momento Se podrá desbloquear Lo que pasa es que tendremos que mirar Creo que Dios Dios Creo que me estoy volviendo loco No se puede Esto se podrá mover Parece que no Esta puerta nada Y X igual Me he dejado un pequeño Sitio por buscar Ahí atrás Pero bueno Vamos a seguir la historia O no Vamos a seguir la historia Vienese por mí Bien Pues corre amigo Corre 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 tío Que te Que te enchufa Corre 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 Que te enchufa Corre Que te enchufa Corre 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 Sal de aquí Sal de aquí muchacho Dios Y estamos en las afueras Esto es una puta locura, tío Vamos, corre, corre, que todavía sigue Que este viene, este viene, este viene Corre, corre, corre Es que lo tengo detrás soliéndome el culo Es que estoy seguro, segurísimo, casi Lo sabía, lo sabía, lo sabía Con una motosierra, chaval ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tira Pero no sé yo cómo escapo de aquí ¿Cómo salgo de esta? Joder, menos mal ¿Qué dices, hijo de la gran puta? Vámonos, vámonos, vámonos Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Corre, 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 corre Corre Vamos Hijo de la gran Madre mía Madre mía Qué angustia Qué angustia, chaval Las vías De las vagonetas De la Madre mía Hostia Me hubiera tirado, ¿eh? No sé yo si conseguiría hacer Me estoy Me voy a morir ¿Por dónde me voy, tío? Agobiante, ¿eh? ¿Qué os parece? Fantástico, ¿eh? Pero en ese juego a veces Bueno, es que está muy bien hecho Yo creo que es que está muy bien planteado Es la manera de hacer las cosas Pero te agobia Porque claro Tienes que averiguar rápido Pensar rápido Y mirar a ver cómo puedes hacer las cosas Y claro, dices Me doy la vuelta Me ha matado Vamos Corre, 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 corre Venga, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos No vamos a morir Venga Ten fe Ten fe Ten fe Aunque si me pasas toda la vida real Estoy más que riesgo Corre, 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 corre ¡Corre! Vamos, muchacho Vamos, muchacho Esto al milisegundo todo, ¿eh? Si no Bueno, se va la estructura a la mierda Se va la estructura al garete ¡Corre! Run for your life, muchacho Que se va todo esto al garete Bueno que viene Bueno que viene Bueno que viene Bueno que viene Es que al milisegundo A la mínima la lías Te paras medio segundo Estás muerto Bueno, medio segundo Medio segundo Mucho tiempo Me cago en diez La madre que te parió, muchacho Este tío Este tío tiene muy mala leche ¿Pero qué hago? Tengo que saltar ¿Qué haces? ¿Dónde? No tío No tío No tío Corre, 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 corre Yo pensé que estaba muerto ya, ¿eh? Pensé que estaba muerto Y llegamos al capítulo número 7 Por fin Ha sido un capítulo bastante largo Muy intenso Muy divertido Muy, muy bueno Me encanta este juego Por muy imposible que parezca el diario de Nicholas Me ayudó a descifrar los telegramas soviéticos Pero mi felicidad No ha durado mucho En un giro inesperado De los acontecimientos He tenido que localizar a un espía Y encontrar micrófonos escondidos por el camino Así llegué a las ruinas de una vieja posada En la que encontré otra colección De las emocionantes memorias de Hyde Pues ahí estaríamos con nuestro personaje de la actualidad Bueno, 1978 Que es en el año en el que estamos Es el personaje más contemporáneo Y seguiríamos el siguiente día Estamos muy, muy contentos De haber traído este título al canal ¿Verdad? Estamos todos muy contentos Yo creo que eso está molando Yo lo estoy disfrutando mucho Es una historia muy cruda De traición y demás Pero mezclado con un universo Totalmente tenebroso Esquizofrénico Y de locura Fantástico Yo creo que es una buena definición Para lo que estamos viendo Y sintiendo ahora mismo Espero que lo estéis gozando Así que darle un fuerte like Que Maloni se pone muy contento Abajo tenéis el botón de suscripción La campanita Y lo de miembros Botón de unirse No es gratis Eso no es gratis Pero tenéis recompensas Gracias a ello Aparte de directos para miembros Chicos Y otras cositas Así que Espero que Os Animéis Si queréis Si queréis Evidentemente esto no es Obligatorio Nada por el estilo Pero se agradece mucho Es un apoyo muy grande Ayuda mucho al canal Esas aportaciones Sirven para mejorar Día a día Se agradece Mogollón chicos Todos los que estáis ahí Apoyando de esa forma Y todos los que estáis en general En el canal Activos Porque es una forma De mantenerlo vivo Y yo estoy muy contento Con todos vosotros Porque sois gente muy agradable Y nada más Toca despedirse chicos Con pena Pero ha sido un capítulo Bastante largo e intenso A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Gente